La estrategia del día es traída para ti por plumbeclinia.com Bueno, es un acuerdo, ya por eso no se le llama pacto. Acuerdo de buena voluntad, no se trata de control de precios. Es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Planteamos ahora un aumento en la producción de granos. Este aumento en la producción de granos lo estamos presentando a las empresas privadas como otra contribución por parte de los programas que ya están en el presupuesto del gobierno federal y estamos centrándolo en maíz, frijol y arroz. Entonces estamos entrando, estamos apuntando en un sector parcial de toda la oferta de alimentos pero que nos va a permitir estabilizar expectativas sobre precios para los próximos seis meses. Cuente con el compromiso de las cadenas comerciales minoristas y de Walmart de México y Centroamérica para lograr esos objetivos. Hoy, Grupo Bimbo se suma de manera voluntaria a esta iniciativa en favor de la economía de las familias mexicanas. Grupo Bimbo anuncia que durante los próximos seis meses se mantiene sin aumento el precio del pan blanco grande. Sin presiones de ninguna índole, en completa libertad. Porque a todos nos conviene el que se controle la inflación. Como ustedes pudieron escuchar, ayer por fin conocimos este plan para controlar la inflación que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en presencia de algunas de las empresas más importantes de este país, entre estas Walmart y Bimbo, pero también parte de su gabinete, cámaras empresariales y otros organismos. Vamos por partes. Oficialmente se llama Paquete contra la Inflación y la Carestía, PASIC, y consta de 17 medidas divididas en cuatro puntos clave para lograr esta estabilización de los precios en México. Producción, distribución, estrategias de comercio exterior y otras medidas, donde allí se incluye la participación de las empresas. Como ya lo hemos platicado aquí, el presidente mencionó este éxito que se está teniendo para evitar que el precio de la gasolina suba. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a quien por cierto es la primera vez que lo vemos en una conferencia matutina del presidente desde que tomó posesión en julio del año pasado, dijo que de no haber aplicado estos controles en el caso de la gasolina, la inflación en México hoy no estaría en un 7.72%, que es el último dato que tenemos, sino cerca del 10%. Dijo que esto resta presión sobre la tasa de interés y, por ende, sobre el tipo de cambio. También el presidente insistió, no es un control de precios y tampoco es un pacto. Hizo mucho énfasis en esta palabra, porque en las últimas semanas así se ha venido manejando. El tema es que para el presidente esta palabra es de cuidado, tiene connotaciones políticas que se van unos años atrás. Era una palabra muy utilizada en los periodos que gobernó el PRI. El presidente entonces dice que esta es una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo, algo que pretende lograr con la colaboración de productores, empresarios y comerciantes, quienes, como también pudieron escuchar, fueron claros en sus posturas de que habían aceptado participar de manera completamente voluntaria. Se calmaron las aguas, se amortiguó mucho la expectativa de lo que se pudo haber presentado y es que, al conocer con anticipación este plan que se cocinaba, también se fueron midiendo las reacciones. El PASIC, este plan para controlar la inflación, está enfocado en mantener estables los precios en cuatro ejes. En el de producción se contempla la estabilización del precio de la gasolina y diésel, que ya sucede, pero también un aumento en la producción de granos, lo que daría dos millones más de toneladas. Le apuestan a que con esto se aminore la presión de precios sobre una mayor oferta. También el gobierno va a eliminar una cuota compensatoria que sirve para la disponibilidad de fertilizantes. Después, en el eje de distribución, asegura que no van a incrementar los peajes en carreteras. Habrá una exención de la carta porte que pide el SAT a quienes transporten insumos básicos. Este es un documento fiscal para el sector del autotransporte. También contemplan el no incremento de tarifas ferroviarias ni la contraprestación por interconexión entre una línea ferroviaria y otra. También prometen reducción de costos y tiempo de despacho aduanal en los puertos marítimos. Todas estas medidas en gran sentido son oferta, reducción de costos. No estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni de ninguna otra medida directa porque creemos que la oferta y la reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el mejor manejo de márgenes por parte de la industria. Y los dos últimos ejes. Las estrategias de comercio exterior, donde se prevé constituir una reserva estratégica de maíz. Los precios de garantía al maíz, el frijol, el arroz y la leche, que son incentivos para los productores. También, fortalecer a Liconza y Diconza, que están a cargo de Segalmex. Y finalmente, el resto de las medidas que incluyen a las empresas. Va a ser un compromiso de seis meses para mantener estables los precios de una lista de 24 productos basados en la canasta básica de Profeco. Va a la lista. Aceite de canola o maíz, arroz en grano, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina blanco, jabón de tocador, quitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta de sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla de maíz y zanahoria. Esta lista representa el 13% del índice nacional de precios al consumidor. Y la canasta de Profeco representa el 46% de la inflación que vemos en los alimentos. Faltaron algunos cómos. Pero será en este periodo de seis meses en los que el gobierno en conjunto con las empresas, que verían cómo ir administrando sus márgenes para contribuir en este objetivo de bajar la inflación, van a ir midiendo este plan, este paquete. Acciones y reacciones Las acciones de Bimbo en la Bolsa Mexicana de Valores tuvieron una ligera reacción tras la presentación de este plan, aunque también se debe al reajuste de los portafolios de los inversionistas por el fin de la temporada de reportes financieros al primer trimestre. Los títulos caían un 4.50% para cotizar alrededor de los 53 pesos por acción. De hecho, en lo que va de la semana, acumulan una pérdida de 5.70%, esto de acuerdo con datos de Bloomberg. En este paquete contra la inflación hay un producto del portafolio de Bimbo que participa y ese es el Pan Blanco. Un reporte a cargo de Stephanie Suárez, quien mira de cerca los mercados financieros en Bloomberg Línea, indica que las acciones de las empresas de consumo como Bimbo, Gruma, la misma Walmart, podrían verse impactadas. La palabra clave aquí es la presión que las empresas vean en torno a sus costos de producción. Y ahora, sumado a este plan, es algo que habría que ver si incrementa en este periodo de seis meses. Eso es lo que están viendo los inversionistas. ¿Cómo se van a comportar sus márgenes de ganancia o cómo van a compensar esa colaboración con el gobierno, independientemente de que las empresas puedan administrar cada quien su propio plan? Los analistas también ven que se han estado liquidando posiciones en las acciones relacionadas al segmento de consumo. Y esto, pese a que han mostrado un buen desempeño. Y también el ingeniero Carlos Slim expresamente, espontáneamente, nos buscó para indicarnos que Telmex está comprometida y Telcel están comprometidas a mantener los precios de sus servicios, tanto de telefonía como de internet, por el resto del año. Resulta que Carlos Slim, quien en este tipo de anuncios con empresarios, suele asistir a las conferencias matutinas del presidente. Bueno, pues esta vez no asistió, pero sí le envió una notita el viernes pasado, avisándole que Telmex y Telcel también querían ayudar al no aumentar el precio de los servicios telefónicos, por lo que resta del año. En Bloomberg Linea nos dimos a la tarea de confirmarlo, y no solo serían Telmex y Telcel, sino también Claro Video. Ahora, ojo con esto, suena a una muy buena contribución por parte de Slim. Lo cierto es que sus empresas, al menos desde el tercer trimestre del año pasado, lo han venido haciendo. El sector de las telecomunicaciones fue uno de los más resistentes durante la pandemia, evidentemente por la demanda de internet. Pero ante los mayores costos hay que tomar decisiones. El caso es que Telmex, desde entonces, se ha abstenido de incrementar precios el año pasado y en lo que va de este 2022. Las que sí lo han hecho, el incrementar tarifas a los clientes, han sido Megacable e Easy. Quizá la empresa de Slim pueda darse este lujo por la propia capacidad financiera de América Móvil, con todo y que los niveles de rentabilidad de Telmex han llegado a ser menores a los de la competencia. El último sorbo Último punto importante y que también hizo ver el secretario de Hacienda. Varias de estas medidas que se presentaron ya estaban contempladas en el presupuesto del gobierno desde 2018. Lo que han hecho es que se han ido reforzando, según Ramírez de la O, por ejemplo, los programas de seguridad alimentaria, el subsidio a la luz en los hogares o, por supuesto, los estímulos a la gasolina. Pero también preguntémonos, ¿cuánto le cuesta esto al gobierno? ¿Cuánto le va a costar? Se van a destinar recursos por alrededor del 1.4% del PIB. Ese es el costo, lo que estima Hacienda que estará aportando el gobierno federal. Algunos partidos políticos de oposición ven al plan insuficiente y las cámaras empresariales sí están contentas. De hecho, el presidente tuvo sus gestos de agradecimiento con Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios y Francisco Cervantes, quien preside el Consejo Coordinador Empresarial. La Coparmex, por su parte, ve positiva que la estrategia sea a seis meses, pero más importante que sea voluntaria. Apagaron las alarmas. Falta ver cómo marcha y cómo se desenvuelve con el paso de los meses este plan. ¿Cómo miran ustedes este paquete del presidente contra la inflación? Escríbanme a través de Twitter, arroba Jimena Tolama. Platiquemos por ahí. También no dejen de seguir arroba la estrategia MX en Twitter. Nos vemos en Instagram y YouTube, por ahí en la cuenta de Bloomberg Línea. Casi viernes, que sea un buen día. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Gracias. 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 Gracias.